¿Qué es la tecnología? Esto representa un poco el trabajo de los docentes, de los directivos con sus alumnos y fundamentalmente el poner en desarrollo algunas otras actividades que no tienen los recursos para hacerlos y que con esta pequeña ayuda que hoy el municipio se compromete a traer es una forma de ir desarrollando todas estas tareas. Sobre todo para una ciudad como esta donde nuestros niños necesitan muchísimo más acompañamiento y donde nuestro compromiso está puesto en eso. Así que la verdad que agradecerle al Intendente por esta decisión tomada y fundamentalmente a los docentes, a los directivos que son los que van a llevar adelante esta gran tarea.